Pues nada gente, espero que estén muy bien, en esta ocasión estamos en otro video del charlangas orangense Y bueno amigos míos, el día de hoy salieron las notas del parche Así que aquí les traigo un resumen de lo más relevante de las notas para que ustedes estén enterados Sin embargo, estas notas debo decir que estaban en chino, literalmente en chino Y de chino se tradujeron a inglés y después de inglés yo las traduje a español Entonces puede haber uno que otro fallo en la traducción Y hay unas cosas que no se entendían de la mejor manera Por lo tanto, si menciono algo que no tiene mucho sentido, pues no me vayan a linchar Es porque estaban en chino Aún así yo les dejaré el enlace de estos parches en la descripción del video o en el comentario fijado Por si alguno de ustedes es un otaku y sabe hablar bien ese idioma, pues lo pueda leer por su propia cuenta Y también amiguitos míos, recordarles antes de comenzar el video que si aún no están suscritos, suscríbanse Ya saben que cada mil estamos haciendo un pequeño sorteo Y también recuerden seguirme en Trovo y apoyarme viendo los directos de Trovo Ya que es de ahí donde saco el money, el cash, el dinerito para que yo pueda traerles sorteos a ustedes Así que no olviden apoyarme en aquella plataforma Pero bueno, ya sin más dilatación, vamos a comenzar Los de COD comienzan con algo que ya todos sabemos, con la personalización de las armas Pero aún así, si ustedes han estado viviendo bajo una roca y no saben muy bien de qué va esto Aquí se los explicaré Nos dicen que ahora van a haber más de 100 accesorios dentro del juego Por lo tanto, las configuraciones de las armas van a ser casi infinitas Actualmente las armas tan solo pueden llegar al nivel 12 o 10 Pero ahora en esta nueva actualización, todas las armas van a superar el nivel 50 Y obviamente van a haber accesorios que van a ser exclusivos de un tipo de arma Por ejemplo, los Snippers van a tener unas miras que una escopeta no va a poder tener Pero aún así la escopeta va a tener 50 accesorios, así que no debemos de preocuparnos Y pues también vamos a tener ahora 10 Sluts para poder guardar las armas que hayamos preconfigurado Actualmente tan solo tenemos 5, pero ahora en esta nueva actualización Cuando los jugadores comiencen a jugar van a tener 5 Y conforme suban de nivel van a poder llevar hasta 10 armas preconfiguradas Actualmente ya todos somos nivel 150 Así que seguramente cuando se actualice el juego ya tengamos estos 10 Sluts Para que podamos configurar armas y no tengamos que estar preocupándonos de que se nos borren por no tener espacio También nos cuentan que las armas legendarias y las armas épicas se van a transformar en algo llamado armas de plano Estas armas ya van a tener apariencias y accesorios preinstalados Y estos accesorios se van a poder desbloquear sin tener que subir de nivel el arma Lo que yo entiendo respecto a esto es que si por ejemplo sale una aeroleta y tu le giras y te sale una arma legendaria Esa arma legendaria ya va a tener desbloqueados algunos accesorios Cosa que no pasaría con una arma de rareza azul o verde Ya que en esas armas vas a tener que jugar para aumentar el nivel del arma O en otro caso vas a tener que gastar tarjetas verdes o azules para subirlas de nivel Y hablando de las armas azules o verdes También nos dicen que estas armas se van a transformar en patrones de camuflajes Esos patrones los vamos a poder aplicar a las armas que queremos Lo cual está bastante chido Porque si tu tenías una skin de rareza azul que te gustaba mucho Pues se la vas a poder poner a tu arma modificada sin que esta pierda su nueva apariencia También nos hablan un poco de las estadísticas Y nos dicen que cuando tu le pongas un accesorio a las armas Obviamente esto afectará sus estadísticas ya sea a favor o en contra Y también ahora las estadísticas nos van a mostrar realmente el rendimiento de cada arma en el campo de batalla De esto muchos estaban preocupados porque por ejemplo en la beta decía que la PBB de daño hacía 30 Y en la versión actual hace como 90 o algo por el estilo Pero ahora las estadísticas van a estar un poco más precisas Y van a decir realmente cuánto daño o cuánto alcance Cuánta movilidad tiene un arma ya ahí en el campo de batalla que es lo que importa Así que no se preocupen No significa que las armas vayan a ser nerfeadas Sino que van a mostrar ahora sus verdaderas estadísticas Y bueno para los nuevos jugadores o para los que son malos jugando como yo Y no conoce nada acerca de las armas El juego nos va a dar la opción de poder recomendarnos una configuración para el arma que queramos Así no nos vamos a tener que quebrar la cabeza eligiendo que culata ponerle Que empuñadura ponerle Sino que solito el juego nos va a recomendar lo mejor para nuestro estilo de juego Obviamente eso está bien para los nuevos jugadores Pero yo sí creo que lo divertido de esta implementación Es que tú experimentes poniéndole esta cosa para acá Otra para allá Y así para ver cómo se convierte el arma en Super Saiyajin Por otra parte nos confirman las recompensas del pase de batalla Y para el pase gratuito va a ser esta nueva arma que es la Kar 98 Pero que aquí se va a llamar Bolt Action Y también va a estar la nueva racha que va a ser una torreta con escudo Que se puede poner en el suelo y tú la puedes maniobrar Dentro del pase de batalla que cuesta dinero Va a tener los personajes de Viktor Reznov Al Nicto También al Científico Y a Kravchenko Y dentro de las armas del pase que va a costar Va a ser una M16 Una Streaker Y también un camuflaje para la nueva arma Kar 98 Bolt Action Y como en cada temporada van a haber eventos En los cuales vamos a poder ganar personajes Skins de armas Y cosas por el estilo Y aquí nos dicen que por ejemplo Vamos a poder ganar una skin de la MSMC Que se llama Rossi Esta va a ser de calidad épica Pero aún no hay imágenes de cómo se va a ver dentro del juego Pero bueno, nada más que sepan Para los que sean fans de la MSMC Pues van a poder adquirir una skin gratuita de rareza épica En esta temporada Y también una skin de rareza épica De la ICR Llamada Retro Nuclear Asimismo nos hablan de una ventaja llamada Smart Key Hand La cual va a acelerar el interruptor del arma principal Y la velocidad de carga del lanzador Esto es lo único que de plano no entendí en absoluto Así que si alguien le encuentra sentido a esto Por favor déjenlo en los comentarios También nos hablan de las recompensas del modo rank Las cuales ustedes ya habrán visto en videos e imágenes Que circulan por el internet Pero aquí nos las están confirmando Que en efecto van a ser esas las recompensas También nos dicen que el nuevo mapa para esta temporada Va a ser el mapa de shipment Así que el mapa de terminal Pues seguramente aún no llegue Si no hasta la temporada 10 u 11 Y también el nuevo modo de juego Va a ser el 10 vs 10 Que por cierto yo no sabía que iba a estar disponible En el nuevo mapa shipment Así que eso va a estar bien canijo carnal Porque ese mapa es muy pequeño Y 10 contra 10 en ese mapa va a ser una locura Y por su parte en el bar realito nos dicen Que vamos a poder personalizar una arma Y conseguirla en los drops Esto yo ya se los mostré en otros videos Por si ustedes quieren ir a ver como va a funcionar esto Pueden ir a ver esos videos Y nos dicen que cada drop va a poder ser utilizado por 4 personas O sea que en cada drop vamos a poder obtener 4 armas personalizadas Obviamente si tu personalizas 2 y vas a un drop Y agarras tus 2 armas personalizadas Pues ya tan solo van a quedar 2 para tus compas del equipo O para otros weyes que sean enemigos que se encuentren con ese drop También nos hablan acerca de las 4 nuevas zonas para el bar realito Las cuales yo también ya les mostré en un anterior video Y nos mencionan el tema de que ahora las armas en el bar realito Ya van a venir prefabricadas Por lo tanto no le vamos a poder poner accesorios Ni tampoco vamos a poder quitárselos Muchos están inconformes en esto Yo no estoy ni conforme ni inconforme Quiero probarlo para ver como es este nuevo estilo de juego Para ver si me gusta o para ver si lo detesto Pero ahorita yo no estoy inconforme Me parece una idea innovadora Y vamos a ver ya cuando salga Si no termina desesperándonos O si al final de cuentas nos termina gustando También nos hablan acerca de las ventajas Que ahora van a poder llevar las armas Y es que pese a que no le vas a poder quitar los accesorios Si le vas a poder poner o quitar ventajas Van a haber un total de 10 ventajas Y obviamente estas cosas harán que tus armas funcionen De una mejor manera a la hora de los guamazos Por ejemplo hay ventajas que van a aumentar el alcance de tu arma Hay ventajas que te van a hacer llevar más munición Hay ventajas que te van a hacer poder recargar más rápido tus armas Y así hay un total de 10 Lo importante y lo que vimos en la beta Es que también las armas van a tener rarezas Por ejemplo puede haber una misma ventaja de recarga Que tenga rareza verde, azul, épica y naranja Por lo tanto entre mayor rareza tenga tu ventaja Pues va a ser más beneficioso para ti o para tus enemigos También nos mencionan que ahora vamos a poder reparar los chalecos Con unas plaquitas muy parecidas a las de Warzone Estas cosas tu las vas a conseguir regadas por el mapa Así como consigues adrenalina o hermostatos Y si por ejemplo te encuentras a un enemigo Y este baja la vida de tu chaleco Con estas madres lo vas a poder reparar Para que vuelva a su estado normal Y resista más tiempo en batalla Y también una cosa importante Y es que todas las armas que han salido Después del lanzamiento del juego Las cuales primero salieron en ruletas Y después acaban en eventos Como la ICR, la Cordite, la HVK30, la GKS, la KN44 La Locus, la Faro, la HVB, la Manowar y también la Razorback Ahora vamos a poder conseguirlas gratis en los niveles del juego Y como les digo actualmente casi todos somos nivel 150 Así que en el instante en que esto se actualice Seguramente nos manden por correo de juego Las armas que nos van a estar obsequiando También hay un dato importante Y es que aquí nos mencionan Que la mayoría de las armas Ahora se van a poder obtener Antes del nivel 55 Por lo tanto los nuevos jugadores O los que no le dedican mucho tiempo Y aún no alcanzan el nivel 150 No tienen de qué preocuparse Ya que la mayoría de las armas Se van a poder obtener antes de este nivel Por lo tanto todos vamos a poder conseguir Muy rápido y fácil todas estas armas Lo malo es que obviamente estas armas Van a ser en skin base O sea sin skin No piensen que nos van a estar dando Una skin épica de cada una de ellas Sino que van a ser sin skin Pero lo importante es que ya las vamos a tener Así que que más da También otras dos cosas Que se van a poder obtener subiendo de nivel Va a ser el Coctel Molotov Y la hacha arrojadiza Que muchos llaman Tomahawk No nos dicen en qué nivel Se van a poder conseguir estas dos Pero también se van a poder conseguir En esos niveles Y una cosa importante Es que ahora el Coctel Molotov Dejará de ser una racha de puntos Para pasar a ser una simple granada Que puedes aventar Para aniquilar a los enemigos Y también el Coctel Molotov Va a ser buffeado Por lo tanto ahora hará más daño Sin embargo eso ya lo tocaría en otro video Porque este video ya está muy largo Así que en otro video Hablaré de los nerfeos y buffeos Pero en fin amiguitos míos Básicamente esos son los cambios Que nos mencionan en esas notas del parche Recuerden que como están en chino Son las notas del parche De la versión de Garena Pero aún así esto es lo más acertado Que vamos a tener a la versión global Tal vez algunas cosas extras Algunas cosas menos Pero de que va a ser así La gran mayoría de cosas van a ser así Pero en fin amiguitos míos Yo ya sin más que decirme Paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!